¡Centenario! ¡Centenario dale! ¡Gol de Palmeiras! Jugada por derecha, la pasaron al medio y llegó el 23 Rafael Veiga por el centro del área para rematar de derecha nada que hacer para Diego Alves y en un pestañal, en un abrir y cerrar de ojos cuando Flamengo tenía el dominio de partidos de contragolpe, Palmeiras gana 1 a 0 en el estadio gran jugada por derecha, Rodrigo Veiga, ¡Gol! Tremendo golazo del conjunto del Verdao un envío al área, más que al área, a punta derecha por intermedio del zaguero Gustavo Gómez para tratar de saltar líneas el conjunto de Palmeiras y ahí Trepón Rocha con el número 12 por el andanivel derecho como indica el manual, con el centro atrás y prácticamente desde el punto penal un buen remate abajo del número 23 Rafael Veiga, pega primero y da el campanazo esta tarde en el parque va a llegar a Palmeiras por ahora 1 a 0 sobre Flamengo ¡Golazo de Cololo! ¡Van a punta, güey! ¡La tiene ahora de Arrascaeta, de Arrascaeta! ¡Ahora para Gabigol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, Gabigol! ¡Gol, Gabigol! ¡Gol, Gabriel Barbosa, gol! ¡Gol, de Gabigol! ¡Gol, Gabriel Barbosa, asistencia de Arrascaeta! ¡Se juntaron por izquierda y el número 9 entró al área! ¡Venía recaliente! ¡No le salía nada hasta ahora! ¡Los vira fijo a los hinchas de Flamengo que están en la olímpica! ¡Aquí estoy yo, dice Gabigol! ¡Definió al primer palo, asistencia del uruguayo con el 9! ¡Y ahora la final de la Copa Libertadores de América en el Centenario! ¡Está 1 a 1! Y le pone justicia al trámite el héroe, el ídolo que tiene la hinchada del Flamengo hablo de Gabriel Barbosa Gabigol, el número 9 tras una muy buena asistencia el hueco preciso, la pelota filtrada por intermedio del Mago de Nuevo Berlín hablo de Georgian de Arrascaeta y después Gabigol con el olfato goleador podía haberla pasado al medio, sí pero vio solito, el primer palo lo vio bien también en esa situación porque Weberton se lo regaló puso el empate y también la justicia en el Centenario lo empató Gabigol ahora como en el arranque pero con goles están 1 a 1 Palmeiras y Flamengo golazo de Cololo oh mirá, se viene Deverson y está y lo gana Palmeiras, y lo gana Palmeiras Deverson! gool! gool! insólito! gool! 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 de Palmeiras Deverson! gool! la perdió increíble en el fondo Flamengo en una jugada sin aspiraciones en una jugada donde no debía pasar nada el número 9 que había entrado para el alargue se la termina robando al fondo de Flamengo David Luis que se entretuvo se la pasó atrás Andrea Pereira la terminó perdiendo de forma increíble y Deverson que define ante la salida del jugador Diego Alves de zurda la intenta tocar Diego Alves pero no la puede desviar y Palmeiras en el centenario gana 2 a 1 Pereira hace el error Deverson el gol! y el sueño del pibe y las lágrimas del número 9 Deverson que hace muy poco que estaba en la cancha que había ingresado para el tiempo suplementario el error de Andreas Pereira y ahí fue el mérito la presión alta del número 9 que encontró ahí ese caramelito como un niño afuera de la escuela después salió rapidísimo para tratar de evitar la caída de su valle Diego Alves y no pudo Deverson se llenó la boca de gol Deverson es el hombre en el parque valle Deverson le está dando la alegría al Palmeiras que pasa a ganar 2 a 1 golazo de Cololo y que locura está dando la copa y ahora 5 segundos para el final de pelota al área la corre Kennedy la puede meter y es corner es corner es corner y es la última tenemos tiempo cumplido ya está pasado hay 10 segundos pasados pide por favor que se termine Palmeiras Flamengo va con todo lo que tiene estamos pasados Pitana lo va a dejar tirar va el Flamengo subió Diego Alves busca el empate en la hora va a venir el corner América contra Panterdam le va a pegar Mateusinho es una locura el centenario gana Palmeiras 2 a 1 se viene el centro segundo palo la va bajando la saca la saca la saca lo va a terminar y lo deja para De Paula y va De Paula va De Paula va De Paula no puede la ganó Kennedy y va el tercero y no puede y la termina sacando Flamengo campeón Palmeiras campeón Palmeiras campeón Palmeiras campeón Palmeiras Pitopitana campeón 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 de la Copa Libertadores de América Palmeiras por tercera vez en su historia por segundo año consecutivo con goles de Rafael Veiga con goles de Davidson en el estadio Centenario Montevideo Uruguay el Palmeiras otra vez de Brasil al mundo de Brasil al continente la gloria eterna que sigue tenida verde Palmeiras campeón de la Copa Libertadores le ganó 2 a 1 en la final a Flamengo y uno llegaba de punto y otro de banca el Centenario esa es la realidad había un claro favorito y era Flamengo pero este Palmeiras es un equipo bicho es un equipo duro y si uno mira por el retrovisor el año pasado fue campeón de América con un uruguayo como lo fue Matías Viña y ahora con mucho ímpetu con mucha actitud yo creo que sabiendo que era un poquito menos que el rival poco le importó se plantó en la cancha del Centenario quizás fue muy defensivo en cierto momento pero pegó los momentos justos en el comienzo del cotejo y en el tiempo suplementario fue un equipo que supo sufrir y para eso y cuando vos querés ser campeón bueno tenés que saber tratar de superar las adversidades y es lo que hizo el conjunto de Palmeiras que nuevamente va que tuvo a un uruguayo que fue Joaquín Piquerés que se fue lesionado ya en el alargue en un verdadero partidazo que pudimos observar en el Estadio Centenario allá quedó en el 99 la final que consiguió Palmeiras ante Deportivo Cali el año pasado también se consagró campeón y ahora este campeón en el Centenario sacó del camino a Flamengo y la verdad es un cotejo que tuvo absolutamente de todo enorme título para Palmeiras campeón de la Copa Libertadores ganándole 2 a 1 a Flamengo que venía a ver con una apuesta gigante con una apuesta enorme tenía un cuadrazo pero este Palmeiras durante toda la Copa fue un hueso durísimo de roer quizás sin ser tan vistoso como esos cuadros brasileños que te pintan la cara pero este es totalmente sólido le das un metro y te mata y cuando te descuidas un poquito no te perdones a ver hoy fue un equipo corto o sea jugó muy pocos metros en la cancha cuando tuvo el balón siempre trató de buscar a Ronnie que para mí fue uno de los puntos altos los volvió loco a todos en el conjunto del Flamengo en la parte defensiva después tuvo puntos altos Weberton sacó las que tenía que sacar Gómez hizo un partidazo para Guayo Luan también una muy buena saga Rocha lateral derecho más allá de la asistencia del gol en los mano a mano prácticamente lo superó a Bruno Enrique que era una de las figuras que tenía en el conjunto de Flamengo extenuado los dos volantes de contención tuvieron que salir ser Rafael y Danilo Patrick de Paula ingresó muy bien muy bien le dio presencia al equipo le dio tenencia de balón y la verdad le dio aire que era lo que le faltaba a este equipo del Verdao y después en ataque la verdad Deverson yo es difícil decirlo pero el fútbol es así Pereira pintaba para ser una de las figuras de la final si ganaba Flamengo ese error en la salida lo aprovechó al máximo el número 9 del conjunto de Palmeiras y hoy le da la copa le da el triunfo y las cosas que tiene este deporte Pereira se lo veía claramente sentado en el banco de suplentes con una toalla en la cara la verdad estaba muerto como salió después de lo que fue ese error de la salida pero bueno nuevamente Palmeiras vincampeón de América así es entonces festeja a la gente lo veo por ahí algunos jugadores está Felipe Melo entran algunos hinchas también a la cancha Luis Adriano que no ingresó en la jornada de hoy pero también fue un puntal de este equipo la verdad todo el festejo de la gente de Palmeiras un montón de público que vino del Verdao es verdad que Flamengo trajo más la verdad ha sido una cantidad de gente la que trajo Flamengo pero también lo propio hizo la gente de Palmeiras lo festeja el jugador Melo con la cinta de capitán seguramente va a ser quien levante la copa y en el espectador vamos a estar